Una gran oportunidad para que los niños y jóvenes de todos los clubes de Ocaña y la región muestren su potencial se presentará este mes. Ocaña Sobre Ruedas organizará el festival en el Patinódromo Municipal. Es un evento avalado por la Liga Departamental de Patinaje que Ocaña Sobre Ruedas lo toma como un reto, digámoslo, personal, pero para mejorar y para agrandar la imagen del patinaje ocañero. La invitación abierta a todos los clubes de aquí de Ocaña, a Carlos Mauricio, Albeiro Vaca, Reynel, Afray, a todos que nos integremos en este evento y nos apoyemos entre nosotros mismos para poder sacar un espectáculo digno de Ocaña, del patinaje, donde podamos mostrar la fortaleza que tenemos porque en Ocaña el talento es muy grande, el talento de los niños a nivel del patinaje es grande. Ya tenemos deportistas que han salido a nivel internacional, nacional, departamental, que nos representan muy bien y queremos dar esa imagen, dar una imagen de proyección, de que aquí realmente se ama y se quiere el patinaje ocañero. En el festival del 2017 organizado por Ocaña Sobre Ruedas participaron más de 600 patinadores de esta región del país. Luis Eduardo Botello manifestó que la meta es superar todas las expectativas.